Liz Vega llora la separación de su esposo 20 años menor. Estoy pasando un duelo. Liz Vega ha anunciado su separación de Naldo Uwe, con quien compartió dos años de matrimonio. La noticia fue revelada durante una entrevista a diversos medios de comunicación y recuperada en el programa de primera mano, donde la vedete cubana expresó que, aunque no están divorciados, han decidido separarse. La relación entre ambos había sido objeto de críticas debido a la diferencia de edad de 20 años que los separa. Sin embargo, la bailarina confirmó que ahora está soltera y pidió respeto por el duelo que está atravesando. Estoy separada, sí. Ya tengo un tiempo que estamos separados, Naldi y yo. Estoy pasando un duelo y, como siempre lo he dicho, que también entiendan que no tengo nada que decir, comentó Vega en su encuentro con los medios. En sus declaraciones, enfatizó que su prioridad es salir adelante, conectarse con nuevas personas y sanar a través del ejercicio, una actividad que siempre le ha ayudado a superar momentos difíciles. Que entiendan que mi prioridad es salir adelante, conocer gente nueva, conectar, sanar, los duelos son difíciles. Soy una mujer que convierte sus tristezas en arte y en ejercicio y en meditación, afirmó la famosa de 47 años. La relación entre Liz Vega y Naldo Uwe comenzó a ser pública hace más de dos años y desde entonces se enfrentaron críticas por la diferencia de edad. A pesar de ello, la pareja se mostró enamorada, llegando a casarse en noviembre de 2022. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.